Dedicada para el DJ Cora Será porque te amo Será porque te amo Estaré enamorado del DJ Cora Estaré enamorado del DJ Cora Andaré enamorado del DJ Cora lo más seguro Porque me quiere dedicar en su Así que probablemente que no es algo Vamos a pegarme Vámonos con eso que dice Vámonos con eso Vámonos con eso Vámonos con eso Cuando tú te tocaste Será porque te amo Estaré enamorado del DJ Cora Estaré enamorado del DJ Cora No te estoy creando, no me comprendo, si no puedo creerlo Si es el único que te lo despedirá, si la vela, si la pude creerá Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que es importante ser como Vuela que vuela y vuela, que es mi celular, que es mi celular Vuela que vuela y vuela, que es tan poco que tal Si es que toca todo aquí, por ahora que no le se, que las se repite Si使 me acaba de me, no voy y no muero En si no estoy presas, no estoy contando, si no le flew con Si es真的 que te amo, si está bien, و truco, no se los nochamos Si es الأinto que te amo, si estoy contigo Si no he oído, si no he oído, si no he oído Si no he oído, si no he oído, si no he oído, que es importante ser como Yo te amo, siون te hago Vuela, que vuela y veré Que los tíos sin volar Vuela, que vuela y veré Me hago todo conectar Dile por qué, por qué Por una boca sube Que los tíos que sé Será por qué te amo Vuela, que vuela y veré Que los tíos sin volar Que los tíos sin volar No puedo conectar Por una boca sube Y las terrené Debido en mi Que los tíos sin volar Vuela, que los tíos sin volar Por una boca sube Cállate a otra